Bueno, hoy vamos a ver varias casas y varios proyectos en Panamá Pacífico. Estamos viendo ahora primera casa que es súper interesante, está en pre-venta y tiene excelente el precio. Lo importante es que estamos viendo una casa de una sola planta, es un duplex pero casa de una sola planta, 230 metros cuadrados. Es la opción que está en proyecto Bosques de Panamá Pacífico. Lo de esta casa es 230 metros cuadrados, casa es 160 metros cuadrados, es tres recámaras, dos baños, baños de visita, área de lavandería y cocina estilo abierto. Estamos viendo casa modelo, lo invito a hacer una vuelta. ¡Gracias! Seguimos viendo otra casa en un proyecto de Panamá Pacífico que se llama Explora. Lo invito a pasar a ver una casa que va a ser casa modelo, todavía está en su construcción. El concepto de este proyecto es que aquí el estilo de las casas es más moderno. Espacios abiertos, es una casa de tres recámaras, pero materiales y concepto de la casa es moderno. Los espacios amplios, colores que lo entrega, lo promotor, es piso de color gris, es más moderno, la cocina totalmente blanca. Bueno, y podemos ver aquí varias opciones. Bueno, es un duplex, sí, pero de dos niveles, sí. Pasamos a ver la segunda nivel. Estamos en segundo nivel de esta casa, es un DEM familiar. Aquí empiezan las tres recámaras. Nos pareció precios aquí muy interesante porque precios empiezan desde $417,000 por casa de este tamaño. Podemos ver los acabados muy bonitos, todo está muy limpio, este ventanal increíble, entra muy bonita luz. Y hay varias opciones aquí también, casas más chiquitas, más grandes. Nos sorprende variedad de las opciones que ofrece Panamá Pacífico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno estamos viendo una hermosa hermosa casa en un bonito proyecto seguimos en panamá pacífico y este caso en river valley bueno este caso como casa modelo sí y tiene 330 metros cuadrados de 450 de lote bueno casa de cuatro recámaras ese casa totalmente remodelada todo totalmente equipada está lista solamente para llegar con maletas y vivir happy entonces el precio de esta casa millones de dólares proyecto river valley en panamá pacífico y 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 Otra casa que estamos viendo es en el proyecto que se llama Nativa de Panamá Pacífico. Bueno, es casa estilo moderno, el precio de esta casa es $600,000 con ingreso familiar $9,000 al mes. Se puede ver opciones de estas casas. Es casa de cuatro recámaras, dos niveles, es unifamiliar y estilo moderno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.